Estoy muy contento de jugar este partido, es mi primer clásico aquí. Y veo que todo el mundo está motivado, los fans, el club. Está claro que es un partido importante y tengo muchas ganas de jugar. Sabemos que son un buen equipo, que van en buena línea, pero nosotros también estamos bien. Estamos jugando bien últimamente y vamos a intentar mantener ese nivel. Tenemos muchas ganas de que llegue el sábado, yo creo que sobre todo para el ambiente que se crea, para la isla, el pique sano este del que hablamos siempre, yo creo que es un partido especial, sobre todo eso por la atmósfera que se crea alrededor, pero bueno, para nosotros debe ser un partido más, igual de importante que el de Murcia, igual de importante que el de Sevilla, los últimos que hemos jugado en casa, queremos seguir manteniendo la misma tónica, el mismo nivel, para intentar llevarnos la victoria y seguir con nuestras opciones de seguir en puestos altos en la tabla. Creo que tendremos que estar muy atentos, sobre todo a lo nuestro, más que a lo de ellos, y seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahora, que nos están dando buenos resultados. Es un partido que lo afrontas con mucha ilusión, es un partido especial que está marcado en el calendario, y bueno, hay que seguir haciendo nuestro trabajo, que es el camino que teníamos hasta el día de hoy, y afrontar el partido con la máxima confianza que tenemos y ayudarlo a todos.